Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué importa? Hoy tendremos ladies, nords, culebras, gobernadores que caen Y clases de sexo por primera vez en televisión abierta para que usted aprenda pues todo eso que a lo mejor no sabe ¿La Kundu? Ahora una embarradita del devenir nacional Bienvenidos ¿Se acuerdan ustedes de Manuel Velasco? No ¿Del esposo de Anaí? Ah, sí, sí, sí Ese, bueno, el gobernador de Chiapas usualmente cae mal Pero en esta ocasión cayó bien Sí, cayó de su caballo haciendo una suerte que se llama cala de caballo durante la final del torneo de charros en Tuxtla Gutiérrez Y bueno, pues no es la primera vez que cae Pero aquí podemos ver la suerte Que se trata de llegar a la línea, a la raya Y bueno, pues detener al corcel Pero lo que le sucedió a Manuelito es que se le barrió la reversa del caballo Y cayó Cayó bien, míralo Pero se atoró en el estribo Afortunadamente no le pasó nada al animal Bueno, inmediatamente de eso se levantó ya, saludó al público El caballo estaba bien Y todo en orden Ahora, Manuel Velasco cayó bien, pero no siempre lo ha logrado Hay otras ocasiones en las que ha caído francamente mal Ahora, esto se llama la cala de caballo, la cala de menso, la cala de papaya, la cala de que no sé Pero como les dijo Eduardo, ha caído en otras ocasiones y se las tenemos para que las vean Por fortuna era caballo, porque si ha sido burro se lo lleva a su casa Pero aquí tenemos unos meses que ha caído mal Tan mal que se ha ido de nalgas Adelante, por favor Adelante o atrás, ponte de acuerdo Ahí está Ahora, no se preocupen, había alguien abajo que lo recogió Qué bueno Sí, no se lastimó Que lo cachó Tenemos otra caída del gobernador Venga, don Gober Ahí está Adiós Desapareció Y yo no supe sé, pero no, desafortunadamente luego regresa Oye, pero es un poco injusto con lo del caballo Si su suerte buena, la favorita es el floreo de la reata, ¿no? O sea, es lo que le sale bien La verdad es que Manuel Velasco está afortunadamente bien, de salud, no se fracturó nada Aquí tenemos unas imágenes inmediatamente después de la caída En las cuales vemos que... Ya, eso no tenía nada que ver con la discurso No podíamos dejar de hacerlo Bueno, Shannick Berman, Shannick Berman viajó, se subió a un avión Y tenemos las imágenes exclusivas, adelante por favor Ahí está Shannick, está muy bien O no sé si gruñendo o oliendo algo feo Está guapa, Shannick Ahí está en el avión, ahí la tenemos en su viaje Veámosla viajando como le gusta en Business Plaza, delante de la mampara No, no, esa no es Shannick Berman ¿Qué pasó aquí? Bueno, era un avión que iba a... De Torreón, perdón, a la Ciudad de México Un avión de Aeroméxico Y bueno, pues tuvieron que aterrizar de emergencia Porque una víbora se les había metido por la cola de la aeronave Y había asustado a los pasajeros Exacto Lástima que en el avión no iba Elvis Crespo Porque él le sabe sacar el veneno a la víbora a bordo del avión Bueno, jovenmente Si hubiera estado Alejandra Guzmán le hubiera atacado Perdón, con su técnica esa de asentones Y con eso la acaba Ahora, hay que agradecerle a esta aerolínea En la cual yo viajo cada fin de semana Porque nos deja subirnos a los culebras A todos, no pasa nada Está bien Gol del Estaca Bueno, después del Lord Estaca Y sus patrocinios Vamos con Lady Chong Esto es increíble Allá en Cancún una mujer Se puso bronca con un policía Que no la dejaba cruzarse el camellón Pero dejen que las imágenes Hablen por sí mismas Ahora se han colocado en un accidente Ahora, ¿quién dice que es su familia? Usted también, es mi esposo ¿Pero su familia? ¿Quién es su familia? Osario Chong Tu secretario de gobierno Que va a ser presidente Es mi primo ¿Ok? Tengo que hacer Tengo que hacer En Canadá En el DF ¿Qué? Es mi c*** Tener varo, ¿no? ¿Y cuál es su nombre? Perdón Por donde pago los chumleos Yo le invito Y tome el paso personal Por favor Bueno, yo le invito ¿O le hice a todos? Sí, con mucho gusto Ok, oye, díganle a todos No, no es su culpa No, no es su culpa tener varo Ni caer gorda Ni ser pesadísima Ni arriesgar su vida a lo tarugo Porque lo que estaba pasando Es que le dijeron Que no cruzara por ahí Porque era una avenida Muy transitada Lo hubieran dejado Ya lo hubieran dejado Que cruzara Pero de quién Chong Esos primos Vamos a ver ¿Se parece O no se parece A Osorio Chong Vamos a verlo Ahí tenemos al secretario El secretario de gobernación Él se desmarcó No se parece No se parece nada Además él ya dijo Que no es su familiar Que ni la conoce Ahora Si le ponemos una peluca rosa Le ponemos una camiseta Y lo asoleamos seis meses Es igual listo Cualquiera se confunde Sí, en una de esas Bueno Ay, con esta ley Hablando de ladies No tiene nada que ver Hablando de ladies Allá en Puebla Tenemos una muestra De una mujer De identidad desconocida Que dejó abandonada Su camioneta Luego de que le prohibieran Pasar por donde había Cemento fresco Y miren esta brillante mujer Lo que hizo Como pueden ver El don verdurismo O doña verdurista Este, pues No se edita Todo el mundo cae en ello Y esta Doña Berijas Doña Berijas Cayó en cemento fresco Ella huyó del lugar Por supuesto Queriendo salirse con la suya Y realizar el crimen perfecto Pero dejó la evidencia Ahí se quedó la camioneta Eso sí Ahí no se la van a robar Por lo menos Claro Esta mujer Esta mujer Se rumora Que es una conductora De televisión Allá en Puebla Claro Y nosotros especulamos ¿Quién podría ser? Ingrid Coronado Huyendo de un pedo urgente Que tenía ¿Podrá ser Andrea Negarreta Pensando que el cemento No le iba a afectar A su camioneta? ¿Es él? No, yo creo que no Yo creo que era Adal Ramones ¿Por qué? Porque tendría que haber sido Una persona muy pesada Para que se hundiera así Bueno El asunto es que la camioneta Ahí se va a quedar Como un monumento A la estupidez redomada Y bueno Para que usted no caiga en ello Pase y visítelo Y ahora vamos a dar una vuelta Por el mundo Venga con nosotros Deportes Nuestra mente insana En cuerpos sanos Mariano En el partido de Baltimore Contra Pittsburgh Tenían la oportunidad De empatar el partido Faltaban 45 segundos Para que se terminara Y Chris Bonswell Decidió hacer una patada corta De Rabona ¿De qué? ¿De Rabona? ¿De Rabona? ¿Cómo en el fútbol? Como futbolista Que te pase el pie para atrás Y la disparate A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Porque la verdad Es que arriesgó mucho Es algo que no se ve muy seguido En el americano Explícame por favor ¿Por qué hizo eso? Decidió hacerlo Porque ya lo había hecho En el colegial Y sí le había salido Hay muchas cosas Que yo hace en la universidad Que si hago ahorita Me da un infarto O sea, no hay manera No hay manera No, me queda claro Me queda claro Es el Alan Pulido De la NFL Alan Pulido De la NFL ¿Con cuántas tardes Se castiga la estupidez En el americano? Pues no sé Pero espero que con muchas La verdad Pero vamos a verlo Una vez más Con música Que se ponga sabrosa Vamos a verlo Una vez más Esto de hecho Lo subió la NFL Y es la misma patada Muy lucidora ¡Ey! ¡Niñita! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Así sí me gustó! ¡Qué bonito! ¡Así sí me gustó! Así sí que lo haga siempre Pero bueno Pasando a otras noticias Hay este niñito Que argentino Que está muy Muy enojado Y muy indignado Porque lo pusieron de portero Y por favor Vean lo que dijo Ah es el niñito Que metió un gol entre las piernas Y aquí es lo más aburrido Que hay Pero cuadro hay un montón Tom ¡No! Almagos es el mejor arquero No, yo no soy el mejor arquero No soy ¿No quieres? Escúchame ¿Cuánto goles salvaste? A ver cuánto goles salvaste Decime ¿Un montón? Sí, seguro Me metieron un gol en caño ¡Un gol en caño me metieron! ¡Un gol en caño! ¡Un caño! Eso es entre las piernas Exactamente Por abajo de las piernas Pobrecita No le mientan a sus hijos A esa edad La verdad es que El más malo es el que para O sea, no hay de otra Ya No, y lo más terrible De todo esto Es que su ídolo Se llama Guillermo Ocho Exactamente De él aprende seguramente Pero bueno Vamos a un corte comercial Pero regresamos Con algo inédito En la televisión mexicana Clases de sexo y masturbación Con Verónica Tuzel Muy bien Muy bien Gracias Margarita Gracias Margarita Gracias Margarita Qué bueno que sí Con nosotros Aquí en qué importa Porque acabamos de ver algo En la televisión noruega Que nos dejó Francamente impresionados Dan clases de sexualidad Verdaderamente gráfica En la televisión Pagada por el gobierno ¿Quieren ver un fragmento? Eso está muy bien Quiere decir que el Estado Gaste el dinero En cosas productivas Como esto Véalo Se trata de un video En el cual nos enseñan Bueno, les enseñan A los adolescentes noruegos Cómo masturbarse ¿Qué está enseñando ahí? No lo sé Pero se ve interesante Y ahora pues también La maestra explica Los efectos En este caso De un chupetón Ahí están Es muy gráfico Y es para niños Pero fíjense Esto no se los podemos enseñar No Pero ahí está tocando el timbre Exacto Y esa es la palanca de velocidades Ustedes saben lo que pasa después O sea, es muy gráfico Y muy claro A mí me parece increíble Después de ver este video He descubierto Que llevo 47 años Masturbándome mal Ahora Eso me hace pensar Que los niños en Noruega No son muy listos ¿Qué tanto te tienen que explicar? Pero ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si tuviéramos este mismo curso Televisivo De sexo y masturbación Pero en México No, no se podría pasar en México Es imposible No, estamos Vamos a ver qué pasaría A ver Hoy vamos a aprender algo muy bonito ¿Cómo tener sexo y cómo masturbación? Para ello voy a tener aquí un p*** y una b*** ¿Qué? No se puede decir p*** y b*** Ok Les presento a Calcetín y Pantufla Hola Bienvenidos Bueno, no, todavía no Porque todavía no me han empezado Ok, a ver Lalito ¿Cómo harías tú para que Calcetín estuviera erec***? No sé, mis Échame una mano No, no, no Lalito, el chiste es que lo tienes que hacer tú solo A ver, Estaquita ¿Qué necesita Pantufla para que se lubr*** ella sola? Ah, pues mire ¿Qué? No puedes decir eso O sea, tampoco puedo decir lubr*** No, no No se puede O sea, es que sin lubr*** no se puede Entonces, Estaquita ¿Qué harías para que Pantufla se ponga de buenas y llore de alegría? Bueno, hay que estimular los labios de la b*** También el c*** Alcanzar el punto c*** Y tomar la... No, es que no puedes decir eso, ¿ok? Mejor llámalo pistón, botón, timbre Algo de placer, no sé Ok, entonces Calcetín Tienes que entrar en Pantufla ¿Qué harías para que te deje entrar? Le ofrezco 500 pesos Más el cuarto No, no, no Este, ni las cosas dulces Camote, leche condensada Huchatas No, no, no Palabras dulces Ah, entonces, mamacita sabrosa Pantufla Sí, sí, p*** Ella c*** dentro de mí No, no No, a ver La masturbación es mala Es cosa del diablo Los niños los manda Dios Y no tienen nada que ver más Ya, paz Esto fue educación sexual para un México moderno Terminemos todos juntos empapados de información El final feliz Ya, final feliz, ¿qué toca? está acá Bueno, vamos a tener a Hillary Clinton Que si nos ven allá en los Estados Unidos Deben de saber que es una mujer con amplísima experiencia Y deben de votar por ella Vean esto A ver Ahí está Más claro ni el agua Amplia experiencia Ahí está Como para glasearla Buenas noches Mañana no vamos a estar Porque hay la cobertura especial justamente de las elecciones en Estados Unidos Pero volvemos el miércoles Mientras tanto Que sueñen con la dona de Hillary Clinton Nosotros nos votamos Y espero a la Aplausos 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 Gracias por ver el video.